Una actividad de un jardín infantil que exigía que las niñas debían llevar juguetes relacionados con las labores domésticas y los niños vestidos de fútbol. Genera una polémica a través de las redes sociales, una discusión que se instala y que presenta varios desafíos cuando pensamos en políticas de educación de género. Comprar juguetes para niños y diferenciarlos de las mujeres antes era incuestionable, pero hoy genera polémica. ¿Qué piensan los padres sobre la crianza de sus hijos? Yo creo que hoy día tienen que aprender a mezclar, todo con todo. Así está la sociedad hoy día y hay que entenderla. Tienen que ser más hombrecitos los hombres, si no, no sé en qué mundo estamos viviendo. Significa que desde pequeños a los niños se les desarrollan ciertas habilidades basadas en roles de género que son imposiciones culturales, al final imposiciones sociales. Tres generaciones que ven la educación y la niñez de una manera distinta, una discusión que se tomó la calle y ahora llega a las aulas. Niñas deberán traer implementos de casa, planchas y set de cocina y hombres vestidos detenidos de fútbol. Una comunicación que encendió el debate a través de las redes sociales. El rechazo de una apoderada de las escuelas de Marquets y de Maipú generó controversia incluso entre los apoderados del mismo colegio. Estas son como ollitas. Ollitas, claro. Bueno, con lo que todos jugamos cuando éramos chicos. Yo creo que más que nada sí, es una exageración porque es una actividad a modo de todo el colegio y no tenían para qué hacer tanto drama. Al final igual las niñas traían sus cosas de la cocina y los niños las pelotas y se compartían entre ellas. Me molestaría que ya la dejaran solo con las niñas porque ahora mismo en los colegios ya solo de mujeres, en los colegios solo de niños no se ven. Pero por lo que pasó aquí, yo te digo, o sea, un juego no te va a definir a ti como persona a futuro. El colegio es un aporte, una ayuda, pero no por eso tú vas a pedir que en el colegio se le enseñe los valores de que los niños hacen esto, las niñas hacen esto. No. Yo veo a mi hija, mira, mi hija tiene cinco años y ella de regalo de Navidad, ¿qué pide? Casita, tazas, muñecas. Es normal porque ella ve a su mamá hacer esas cosas y ellos, ¿qué hacen? Copian lo que hacen los papás. ¿El colegio no va a hablar entonces? ¿Por qué nos vamos? El colegio que no quiso referirse al tema, un episodio anecdótico para algunos, una ventana de discusión para los otros. Tenemos que evitar eso y dar una visión, como decía, ampliada. Queremos que las niñas jueguen en esas áreas de juegos que se distribuyen en los jardines infantiles, jueguen a ser científicas. Queremos que los niños también ingresen a las áreas donde se cocina, ¿no es cierto?, donde hay acciones de la vida doméstica. A planificar, a planificar, en qué área vas a trabajar. Para algunos jardines la educación de género es parte de su currículum. Desde pequeños se entienden de igualdad. Si bien podríamos decir que hay algunos como estereotipos establecidos socialmente, los niños acá no los viven. Ellos están permanentemente decidiendo qué quiero hacer, qué es lo que a mí me gusta, qué me representa. Y el educador está para poder apoyarlo en ese aprendizaje y llevarlo un poquito más allá. La vida de la mujer es la vida real. Anda en motocicletas, andan en autos, convertibles, qué sé yo. Y los niños un poco juegan a imitar eso. La industria de los juguetes también se suma a este cambio de mentalidad. Me dicen directamente no porque esto es bélico o no porque esto son labores domésticas. Son cosas que no quiero que mi hija vaya a tener o vaya a hacer en el futuro. Un cambio que de a poco se está incorporando. Uno que debe partirse unos expertos desde pequeños. Y las salas de clases pueden transformarse en ejemplos de igualdad.